Con la doctora y diputada Johanna Bermúdez en referencia a este tema de la amnistía política que está por definirse en la Corte Suprema de Justicia. No creo que vayan a haber sorpresas. Libre ha demostrado lealtad a sus delincuentes, por eso fue que lo primero que hizo fue aprobar ese pacto de impunidad. Y yo no creo que los magistrados afiliados al Partido Libre tampoco se vayan a dar vuelta, literalmente hablando, yo sí creo que no van a declarar inconstitucional la amnistía política, lo cual va a permitir entonces que más políticos afiliados al Libre, que están vinculados con lavado de activos, narcotráfico, corrupción, etc., que no tienen nada que ver con violencia política ni con persecución política, sigan libres o seguirán liberando. Así que para mí no va a haber ninguna sorpresa. Libre ha protegido a sus delincuentes, jamás les ha importado el combate frontal a la corrupción y la impunidad, por eso fácilmente eliminaron el Tratado de Extradición. Doctora, entonces ¿cómo quedaría la votación dentro de la Corte Suprema de Justicia? Para mí que va a quedar igual 8 a 7, los que siguen apoyando a Libre van a estar siempre inclinados por Libre, y los que siguen pensando en la importancia de fortalecer la institucionalidad. La Corte Suprema de Justicia